Tu cabello está hecho de proteína, así que agregar suficiente proteína a tu dieta es importante para tener un cabello hermoso y saludable. El omega 3, un ácido graso, puede evitar que tu cuero cabelludo o tu cabello se reseque. Las vitaminas A y C se pueden obtener en frutas y verduras, le permiten a tu cuerpo crear lubricantes naturales y mantienen tu cabello brillante. Por último, la vitamina B, que se encuentra en granos, pescado o verduras, mantendrá la parte exterior de la cutícula fuerte y saludable.